En la medida en que usted se desprenda, Dios toca su casa y trata con los suyos. Yo quiero que usted lo crea. No es una manera quizás directa de donde yo vaya a su casa a ministrarle, pero en la medida en que usted aporta y permite que esta dinámica se dé, Dios trata con usted y va a ser más que sorprendido. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ahora sí, ya me están mirando. Oye, ¿hasta qué edad? Hasta diez los niños. Vayan a su salón. Los recién nacidos nos quedamos aquí. Amén. Gloria al Señor. Bueno, tengo la encomienda de cerrar este tiempo, este momento de campaña. Se predicó el viernes, el mensaje, si usted no lo ha escuchado por X o Y, saque tiempo y escuche el mensaje. Saque tiempo y escuche el mensaje. Porque, amado, entiendo y concurro con lo que se decía de parte de Dios, máxime, creo que fue Dios, así que no tengo que decir que estoy de acuerdo. Porque aquí han ocurrido cosas que es necesario que se digan, que se sepan. Y ese era el énfasis que se estaba dando en el mensaje, que eso saliera a la luz, que usted hablara, que usted no se avergonzara de la experiencia vivida, porque es tiempo de que el mundo sepa que Dios, su brazo no se ha cortado. Así que, esta mañana también, muy buen mensaje, ahí está escrito, no sé qué pasó, quizás fue que me agarraron el mío y copiaron. Pero, si usted estuvo esta mañana, pues sabe que Dios va a continuar tratando con su vida y confirmando. Vamos a leer un texto bíblico, en los devocionales, ni se diga así que el cierre de campaña, pues parece que va a ser un momento de repetición o de énfasis. Y Mateo, Evangelio según Mateo, por favor, póngase sobre sus pies un segundito, en reverencia a la palabra, ¿usted me ayuda a mí? Cada vez que usted hace esto, que en una ocasión me preguntaron que por qué lo hacíamos, lo hacemos para no olvidarnos que estamos delante del Dios Santo. Es una reverencia, no a una persona, sino a Dios, y a mí me lo recuerda. Tal vez usted me dice, Carlos, que no se te olvide que es Dios el Señor de nuestras vidas. Capítulo 27 del libro de Mateo, capítulo 27, solo es la lectura de un texto, oramos y me da el permiso de desarrollar el mensaje. Capítulo 27, capítulo 27, el versículo 51 dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Hay un punto y coma y es necesario que siga. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos santos que habían dormido, se levantaron, se repite el punto y coma, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Padre, yo te doy gracia, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, y tu palabra no retorna tras vacía. Danos la gracia, danos la sazón, las palabras, y ministra el pueblo, que salgamos edificados, Señor. Hemos querido reconocer el privilegio que nos diste, Señor, de regresar a las misiones, de compartir con los hermanos, de entender que tu brazo no se ha cortado. Señor, gracias, gracias, gracias por el tiempo de alabanza, por el tiempo de cántico, gracias por este privilegio de estar a la mesa, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puedes sentarse. Permítame, entonces, ir aportando las ideas para entrar al mensaje de lleno. El tema de la campaña se ha repetido, ven y ve. Ven y ve. Créame que el tema de la campaña sale por la experiencia cuando se llega a la República Dominicana, le puede preguntar a la hermana Zully, y el comentario que ella transmite es que con lo que ella choca, es necesario que alguien más lo vea. Y de repente, en el transcurso de los días, me dice, el tema es, ven y ve. Sin embargo, y por eso es que traigo a colación esto, nosotros venimos hablando de ver hace ya varias semanas. A través de la experiencia de un Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De la experiencia de un Isaías, cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime. Así que venimos, Dios está tratando con una iglesia de que vea. Algo está pasando en nosotros, si entendemos que Dios es el que habla a través de su palabra. Algo está tratando Dios con nosotros de que veamos, de que observemos, de que fijemos nuestra vista, prestemos atención. Si no, pudiera alguien estar muy distraído y cuando se sienta ahí, de repente se dispara tantos pensamientos, tantas situaciones, que no logra enfocarse en el Señor. Viernes alguien me dijo, mi OCD no me deja. En mi época esa palabra no existía. En mi época o me enderezaba o me enderezaba. Había otra, pero hoy le damos rienda suelta a todos estos tecnicismos. Ven y ve, ¿qué vengo a ver? Nos tenemos que hacer esa pregunta. Nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque aún en la Escritura y a través de los tiempos, uno puede concluir, uno puede ser sincero consigo mismo, y repito, y en la Escritura lo vemos plasmado, a veces venimos y vemos otra cosa. Estamos aquí y vemos otra cosa. O se nos presenta, o se nos invita a ver algo más. En la antigüedad, amado, Pablo tuvo que en varias ocasiones enfocarse, en señalar, tuvo la determinación, tuvo la instrucción del Espíritu para decirle a una iglesia que tú hubiera cuidado con lo que estaba viendo. Él enfrentó a los judaizantes. Pablo también enfrentó a los gnósticos. En el libro de Apocalipsis, en las cartas vemos una vez más enfrentarse a los nicolaitas, a los gnósticos, a los judaizantes. Quiere decir que yo me tengo que preguntar que vengo a ver. ¿Por qué? Porque si ahora me voy a mi tiempo, al tiempo de hoy, hoy usted puede venir a ver un ministerio. Mira, ven, que quiero que conozcas mi iglesia. Pero cuando usted va, conoce un ministerio, conoce una persona. Puede que venga y vea, y lo que vea sea una organización. Una organización. La iglesia, según las leyes del Estado, se tiene que organizar. Así que usted viene y ve una organización. Y llegó y está mirando esa organización. También puede venir y ver un estilo. Puede venir y ver una tecnología. Puede venir y ver un ambiente. Mire esto, puede venir y ver aún lo que pueda ser la música. Pastor, la música se oye. Pero viene y está pendiente. Viene y está pendiente. Puede venir y ver una idea. Dígame si es cierto o no, que hoy no es todo hashtag tal cosa. Y se vende una idea. Se promueve una idea. Un estribillo. Si lo quiere en español. Así que me tengo que preguntar que vengo a ver. Y a través del devocional, tanto del viernes como de hoy. La realidad es que se supone que yo esté claro en lo que vengo a ver. Yo vengo a ver a Cristo. Amén. Entonces, yo tengo que tener la interés, la fortaleza, la firmeza de enfocarme en aquello que va a ser en mí, no en las demás cosas que yo mencioné. ¿Por qué? Porque ni el ministerio, ni la organización, ni los estilos, ni las ideas murieron en la cruz y trajeron salvación a mi vida. La salvación la trajo Cristo. Tengo que tener cuidado. Y digo esto, amado, no porque usted se pase visitando algún otro ministerio. Las redes son suficientes para nosotros sufrir ese momento de turbación que trae las muchas ideas que hoy se venden. Ven y ve. Los evangelios, como dije, resumen, como dije, no, como dije, vengo a ver a Cristo. ¿Dónde veo a Cristo? Los evangelios y las cartas, o sea, amado, el Nuevo Testamento, usted los resume, o sea, toda esa parte del Nuevo Testamento, usted la resume en una palabra, Cristo. Entonces, ¿dónde lo voy a ver? En la Escritura. En la Escritura. ¿Usted sabía o no sé si se ha dado cuenta de creo que sí? Y debe estar de acuerdo conmigo. Yo vine al evangelio en una época donde la iglesia exigía y para que alguien se pudiera levantar ejemplo ministrando a la alabanza en el cántico tenía que estar con Dios, tenía que tener el respaldo por Dios. Yo me crié o vine al evangelio y me fui levantando poco a poco escuchando testimonios de muy pocos cantantes que les tomaba seis meses una canción que tenían que pagar el precio con la oración y el ayuno para poder realizar un trabajo de música. Sin embargo, y sin tratar de entrar en los méritos del esfuerzo que hagan hoy esos ministros, a lo que quiero decir es que las cosas se han convertido en moda y esa persona que hoy pagó el precio para que se le diera ese himno amado sufre un percance aún mayor ¿por qué? porque la gente está sentada mirando modas. Mire, yo creo que me expliqué bien no estoy criticando al que canta estoy diciendo el pueblo que está sentado está mirando moda. Por eso yo he tratado de transmitir que del tal fulano no hablemos mucho porque como la hoja del campo y la flor del campo será y pronto se apagará por sí mismo. Pero a veces no tenemos nada que decir y en vez de guardar el hermoso silencio queremos opinar. Así que mi enfoque se ha notado es que vengo a ver y eso lo decide usted. Responsablemente trataremos de enfocar y trataremos de mantener un estilo del que usted no tenga que estar pendiente de todo lo ya dicho y que usted se enfoque en Jesucristo. Amén. Ahora que leí me pasó igual que a Moisés que leí donde están las palabras le decía Zulita mañana es que el viernes los dijeron todos me dejaron sin embargo había uno y yo se lo acabo de leer qué ocurrió si usted todavía tiene su biblia abierta ahí si no yo le leo para usted el versículo anterior al que yo leí versículo 50 estamos en el escenario en la culminación en el momento de la muerte del Señor versículo 50 dice más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu el escenario se da en el momento de muerte de Jesús ahí estamos ubicados Jesús muere e inmediatamente el velo se rasga la tierra tiembla las rocas se parten los sepulcros se abren la gente comienza a caminar por lo que era la ciudad algunos de aquellos muertos y el versículo 54 dice algo poderoso el centurión ejército romano dice el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas dice la biblia que temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era hijo de Dios estoy diciendo hay personas y siempre he querido recalcar esto a veces predico a veces no es necesario mencionarlo pero hoy lo va a hacer a mí me gusta recordar que Dios es soberano y en esa soberanía Dios tiene la intención de revelarse por sí mismo pero también anhela que tú busques la revelación estamos claros en eso Monse mencionó en su lectura y muy de acuerdo que Faraón no fue invitado Dios no invitó y no se le reveló a Faraón para que conociera la tierra prometida de la manera que Israel la iría a conocer Faraón era dueño de muchas de las tierras ya cercanas pero Dios no le permitió conocer esas tierras ahora que interesante porque al centurión Dios le permitió ver que vio lo necesario y suficiente para reconocer a Cristo como Dios y eso es que esto se trata si estoy claro que yo vengo a ver a Cristo yo necesito comprender que yo no me puedo levantar de ahí hasta que yo no conozca entienda y comprenda el nombre de Cristo de la manera que Dios desea es algo amado y me trae problemas siempre porque nos gusta que nos digan que Dios va a hacer nos gusta que Dios nos gusta predicar de que Dios ya hizo y de brinco y salto sin embargo cuando apelo a la responsabilidad que me compete que me toca nos nos acudimos ¿por qué? porque no queremos es mi responsabilidad y no del predicador no del que dirige no del ministerio ni del sistema de mi persona nada más en yo tener la correcta impresión y el correcto conocimiento de quien es Cristo o debe ser Cristo para mi vida y la experiencia él no está ahí porque Dios lo invitó señor está colgado en el madero él está ahí por instrucción de Roma él está ahí por las inquietudes del sacerdocio mira ponme alguien ahí para que no me ayuden ese hombre y ahí están los soldados velando los crucificados y cuando él muere Dios se le revela al centurión verdaderamente este era hijo de Dios ¿quién es Cristo para ti? el viernes algo que tuve que concluir allá atrás mientras escuchaba al predicador y decía señor porque tienes que insistir en que testifiquemos y el énfasis del predicador era que quizás nos avergonzamos de quienes somos y nos menospreciamos a la hora de hablar y eso es cierto si eso es cierto nos avergonzamos de quienes somos siempre vemos a alguien mejor que nosotros pregúnteme a mí yo puedo decirle sin embargo la respuesta del espíritu no se hizo esperar porque el único que puede aclarar nuestra mente y sanar todos esos defectos o esos impedimentos se llama Cristo entonces ¿sabe cuál es la respuesta? la respuesta no es que yo me menosprecio y me creo menos la respuesta es que no he conocido lo grande que es Cristo en mi vida porque en el momento en que yo sepa quien es Cristo en mi vida no va a haber frustración no va a haber complejo no va a haber circunstancia alguna que me impida testificar de la grandeza de Dios y eso es lo que debemos porque aún siendo el centurión y habiendo estado prohibido hablar o reconocer algo de Jesús este hombre dijo con lo que yo estoy viendo este que está aquí es hijo de Dios quizás no entendía la terminología quizás no conocía que el Cristo el Mesías el unido pero reconoció que aquel que estaba muerto no era un pecador sino era alguien mucho más grande ven y ve se empezó a mencionar porque yo vi un entonces entra y ve estará de acuerdo conmigo ven y ve pero muchas ocasiones voy a tener que que entrar voy a tener que entrar así que tiene que tener eso en mente ven entra y ve ven y ve ven y mira ven y observa ven y conoce bendito sea el Señor la circunstancia que rodearon al centurión perfecto ya lo llevaron a ver a Cristo gloria a Dios me da la impresión y espero que también esté de acuerdo conmigo que si Dios tiene el deseo de rebelarse y no le molesta que yo me acerque para conocerle es porque Dios tiene ese deseo de ser conocido usted tiene que creer eso usted no se sienta ahí a esperar que Dios las sobras usted no viene aquí a mendigar usted tiene que cuando usted decide venir a la iglesia usted no viene a ponchar conmigo usted no viene a que lo vean usted no viene a modelar usted tiene que empezar a venir con la con la certeza la convicción de que viene a donde alguien que le gusta que usted se acerque y que le gusta que lo conozca estoy explicando o sea con que actitud entonces vengo pienso que Dios es un Dios disciplinario que como decíamos en ocasiones y solo lo repito me quiero sentar en la última silla porque pequé porque me siento inmundo porque me siento que no me pueden perdonar o llego con la libertad de que en el deseo de Dios está que yo le conozca más esas son las maravillas del Dios que servimos cuando estaba yo en una religión que era todo sistemático porque cuidado te pueden talar te pueden cortar la cabeza eres inmerecedor no eres digno yo tengo que yo tengo que decirme no no Carlos según nos decían esta mañana las 38 razones de lo que de lo que yo debo de creer de parte del señor 38 esas razones que yo necesito creer de Dios porque Dios quiere darse a conocer a mi me entristece una de las de las religiones este más grandes más grandes que hay sobre la faz de la tierra me entristece que haya ocasiones ministros de este evangelio tan grande que quieran comparar ese Dios con nosotros porque porque el Dios de nosotros que nosotros servimos fue un Dios que no tuvo temor de revelarse en un monte a sobre seis millones de personas los estudiosos dicen no tuvo temor de revelarse a la humanidad sin embargo los demás dioses se le revelan a una persona y en oculto siempre se están revelando de manera como que secreta y cuesta acercarse a ellos y el Dios dice acercados a mi que yo me acercaré a vosotros aleluya acercados a mi que yo me acercaré a vosotros dígame si eso no es hermoso Dios desea que le conozcas no por curiosidad amén no por curiosidad eso sí tampoco diciéndole cómo hacerlo hay una actitud de humildad que es yo creo la única condición bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos verán a Dios es la única condición que Dios nos da la única amado la única un un espíritu pobre un espíritu humilde sencillo es lo que Dios espera en días más tarde al tercer día la escritura nos dice que bien temprano en la mañana aquellas mujeres habían preparado especies para qué para preparar al cuerpo del Señor mucho mejor de lo que lo habían preparado el día que murió a él lo embalsamaron y lo pusieron en la tumba y había que hacerlo a prisa porque entraba la pascua eso de las seis de la tarde sin embargo al amanecer del tercer día allí estaban las mujeres camino y cuestionándose quién moverá la piedra quién hará esto y miren lo hermoso del texto bíblico porque el primer impedimento para aquellas mujeres eran quiénes va quién va a movernos la piedra que nos impide ver el cuerpo del Señor y cuando llegaron a la tumba qué ocurrió la tumba estaba quitada estaba removida y ahí había un personaje y ese personaje en Mateo 28 el versículo 6 dice que invitó a las mujeres a entrar y ver entren y vean que la tumba está vacía o sea que tenemos testigos para saber que a pesar de nosotros no ver estamos adorando al que vive y si está vivo se me puede revelar amén entonces yo tengo que venir a la expectativa de que quiera revelarse me que impide que Dios se te revele en esta mañana que impide que Dios se haga presente en tu vida en esta mañana yo no puedo venir a entretenerme no puedo venir a ver algo que no sea un Cristo vivo que me está diciendo me gozo en que me conozcas me quiero dar a conocer no estoy oculto para unos pocos no me le revelé al pastor me le revelé al evangelista me le revelé al profeta me le revelé al misionero me le revelé al apóstol no aquel que viene con corazón contrito y humillado le conoce se le revela al que no tiene grado escolar como aquel que tenga el doctorado más alto se le se le va a revelar al que tenga el apellido como el que no lo tenga al que tenga dinero como el que no lo tenga la condición es ese corazón la condición es ese pobre de espíritu que está consciente o que comienza a estar consciente de las intenciones de Dios al congregarnos Dios no viene aquí para que usted solo traiga un dinero para que usted le cante y se entretenga él dice que él envía bendición y vida eterna donde los hermanos están congregados allí Dios envía esa bendición entonces vuelvo y repito no depende de otros sino de aquello de lo que yo vine a ver las mujeres entraron y vieron aquellas aquellos lienzos aquellas ropas con las que habían sido aquellas telas con las que el Señor había sido envuelto la escritura dice que estaban dobladas cuando salieron el ángel les dijo vayan y digan aleluya alguien ve alguien ve el sistema de lo que el viernes nos decían o sea hasta que tú no veas tú no vas a poder decir usted no puede decir lo que no conoce usted no puede hablar de lo que no conoce usted habla de lo que conoce y si usted conoce de Cristo va a haber que darle dos para que se calle porque una vez usted comience a verlo nadie podrá detenerle el deseo de hablar de él y el ángel los invitó las invitó entre a Pedro no hubo que invitarlo cuando le avisaron que la tumba estaba vacía a correr y allá llegó y llegó el otro discípulo con él y allá Pedro se metió y se encontró lo mismo aquellas telas dobladas bien acomodadas hay un hay un pensamiento en la teología basado en lo que es la costumbre de aquellos pueblos y era que el siervo cuando llegaba a la mesa una vez la mesa servida si encontraba todo bien acomodado el señor de la casa le decía no me remuevan los platos que yo regreso pero si la dejaba desordenada el siervo podía recoger la mesa alabado sea el señor aún en la muerte el señor estaba dejando saber dejo todo organizado no lo toques porque vuelvo vuelvo yo regreso ven y ve y aquellas mujeres entraron y vieron y salieron corriendo Pedro la tumba está vacía Pedro la tumba está vacía y los lienzos están en orden están doblados y puestos sobre la peña aleluya claro que nos desanimamos si lo venimos diciendo hace meses de oídas estamos mirando de oídas de oídas estamos sirviendo al señor no es que el pastor dijo no es que el hermano dijo no que el otro dijo no que en la radio escuché no que las noticias en el libro de Job vimos el mensaje de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven yo tengo que decidir mirar y ver lo grande de Dios tengo que ser sincero conmigo no con el pastor no con el hermano es conmigo porque porque perdóneme el mirar es un sentido amén tenemos siete no siete dije bien y uno de ellos en la vista y cinco sentidos gracias las siete tienen las mujeres este esteban es que gracias pastor eran seis no los hombres saben que ya tienen siete ya ella multiplica gracias cinco sentidos y y hay algo que tengo que reconocer con eso todos están que interconectados correcto entonces yo no podré escuchar lo que nunca he reconocido que no he podido ver yo lo que dije yo esperaba un brinco yo esperaba mi pamela volando yo esperaba un amén porque usted no podrá escuchar lo que hasta ahora no ha visto si no lo puedes ver no crea que lo vas a escuchar se fueron pastor que está queriendo decir cuidado porque si no lo has visto hasta ahora como pretendes escuchar la trompeta si yo me siento ahí lo que estoy es siendo ministrado por adoración porque el pianito suena bien o porque el bajo suena excelente o porque las voces suenan angelicales o porque me gusta cuando dirige pero en cejo estoy perdiendo mi tiempo porque aunque eso es chévere se supone que a quien yo esté escuchando sea Dios y a quien yo esté viendo sea Dios porque porque me estoy preparando para algo que el pastor no me va a poder ayudar ni la iglesia tampoco y es que el día y la hora de que suene la trompeta nadie lo sabe solo el padre que está en los cielos y si yo no me preparo las veces que me congregue a ver a Dios no pretendas escuchar la trompeta la Biblia la Biblia me dice que momentos como el de estas mujeres me dan testimonio para que yo crea y hace tiempo recordaba que yo dije evalúate porque si tú sirves a Dios por lo que otro dice estás en la cuerda floja porque si cuando yo comencé yo creí lo que mis pastores me dijeron y los hermanos en la iglesia yo comencé creyéndole a Dios por lo que otro dijo aleluya por eso y yo me sentaba a escuchar a los pastores a los líderes y me fascinaba sentarme a que me enseñaran pero llegó el tiempo de yo comenzar a creer por mi propia experiencia pastor donde dice eso en la Biblia la mujer samaritana la tengo que traer de nuevo alaba porque porque la Biblia dice que al final del día le dijeron sabes algo al principio creímos por lo que nos contaste pero llegó la hora que estoy creyendo por lo que estoy viendo alabado sea Dios entonces mi trabajo es llevarte a esa experiencia al final del día cuánto logras creer por lo que tú ves y no por lo que yo he visto eso cae pesado eso no cae bien pero es algo que yo te debo es mi responsabilidad crees por lo que yo te cuento pero al final del día crees por lo que tú estás viendo bendito sea el Señor una cosa me lleva a la otra amado eso es un refrán ellas vieron y fueron y dijeron en el libro de Mateo también hay otra historia corta capítulo 2 versículo 11 para los que anotan y es sencillamente esto aquellos hombres que enfrentaron Herodes siguiendo una estrella ¿se acuerda de ellos? los famosos magos digo famosos por las muchas historias y en el capítulo 2 versículo 11 nos dice que hallaron la casa ¿por qué? porque la estrella finalmente se separa se detiene en aquella casa y dice la escritura que ellos entraron y vieron al niño acostado en aquella camita acuérdense que el pesebre fue donde nació entonces que bueno que alguien entró y vio porque por ese alguien que entró y vio yo he creído si no hubieran entrado podían decirme que la profecía decía que donde se detuviera la estrella ahí estaría Emanuel Dios con nosotros pero yo no lo iba a creer ¿por qué? porque me estaban contando estaban estaban haciendo lo que lo que algunos tocando de oído es que me dijeron me dijeron ¿sabe lo que hubiera hizo el enemigo? no eso es un chisme eso es murmuración ¿por qué? porque el chisme y la murmuración salen de algo que me dijeron pero ellos no dijeron eso ellos dijeron ellos entraron y vieron hemos visto al niño y nos postramos delante del niño no es chisme no es cuento de camino es la verdad antes de ese evento lo cuento otro evangelio Lucas capítulo 2 también versículo 16 la noche en que el Señor fue anunciado dice que los pastores estaban en las horas de la noche en las vigilias cuidando las ovejas y allí se les presentó el ángel los cielos resplandecieron allí hubo un ángel que les habló bienaventurados un hijo nos es nacido y les hizo la anunciación pero ¿qué ocurrió? ¿qué ocurrió? la Biblia dice en ese versículo 16 que aquellos hombres aquellos pastores decidieron comprobar la veracidad de lo anunciado por el ángel un atrevimiento ¿usted opina que pueda ser un atrevimiento? lo está diciendo un ángel porque voy a dudar de un ángel ¿sabe algo? a Dios no le molesta que usted compruebe la veracidad de la palabra ay se fueron de nuevo yo que pensaba que los tenía ahí usted está aquí para comprobar la veracidad de la palabra y lo que hicieron aquellos pastores no fue un error no fue un atrevimiento no fue poner en tela de juicio el anuncio del ángel no era que no creyeran en la profecía era que era necesario que alguien fuese testigo de que hallarían un niño en pañales y así fue porque Dios no tiene no tiene temor de revelársele a cualquiera que lo busque había más de un pastor Dios no te va a esconder para hablarte Dios no está buscando condiciones para hablarte en sencillamente te dice ven como estés y verás tiene que despertar ese espíritu en nosotros tenemos que acercarnos a ver lo que la Biblia dice como as you are si lo quiere en inglés ven como estés ven como estés que él se va a dar a conocer yo he dicho aquí amado la santidad de Dios no se compromete no se engloda no se contamina así yo me presente como esté delante de él pero como lo voy a saber si sigo tocando de oído si sigo allá no no a mí me dijeron a mí me dijeron a mí me contaron no iglesia Dios se está esperando que usted entre que usted se acerque y que usted averigüe para qué piense que ellos confirmaron lo que los ángeles contaron esa es una el varón el viernes nos hablaba del evangelio de Juan el capítulo 1 que cuenta en dos momentos precisos donde la frase se da el primero de ellos es primera de Juan capítulo 1 versículo 39 le dicen donde moras oiga amado usted no invita a su casa cualquiera y los demás ahí todo el mundo tenía que decir usted no invita a su casa cualquiera si no apréndalo hoy ¿sabe? y al que usted invita es porque usted se quiere dar y en vez de Jesús decirle vivo en la mansión tal de tal de tal de tal esquina tal lugar le dijo vengan y vean por ustedes mismos entonces la Biblia dice que ellos se quedaron con él todas la noche llegaron allí yo me imagino que hicieron el té pusieron los higos no sé lo que sirvieron a la mesa siguieron hablando conversaron les dio la madrugada y en ese sentido de hospitabilidad de lo que es esa cultura en aquellos tiempos antiguos quédense a dormir la noche ya va pesando amado ¿sabe lo que Dios te está diciendo? que él va a corresponder a tu deseo de conocerle amén que cuanto más tú quieras conocerle Dios se te va a revelar que a Dios no le molesta que pases tiempo en su casa que hables con él habla conmigo no es que tendrá sueño la Biblia lo dice no duerme el que vela el que hace la guardia más adelante hay otra razón a la mañana siguiente aquellos hombres yo me los imagino caminando así en el aire que experiencia estar en la casa de Jesús no se dice más eso no se revela más eso no se habla más de la casa de Jesús solo ahí vengan y vean por ustedes ven adelante lo otro que se menciona es que él no tiene almohada donde repostar su cabeza o sea de ahí en adelante algo ocurrió qué privilegio para aquellos dos ahora ya usted conoce van a donde Natanael mira Natanael hemos conocido a Jesús ese es el Mesía y hubo algo que él dijo y se ha predicado aquí y se mencionó el viernes nacerá algo bueno de Nazaret entonces hay que leer bien el texto y lo enfatizó el predicador porque a él se le reveló algo cuidado con lo que escuchas y con lo que permites que sean tus normas cuidado con lo que tú defines como estándar en tu vida cuidado con lo que tú defines como fundamento para levantar ¿por qué? porque Natanael le dijeron ese es Jesús el hijo de José de Nazaret y no le mintieron pero la información incompleta te perjudica te perjudica y te hace daño ¿por qué? porque Jesús no era como José de Nazaret Jesús nació en Belén entonces tú no puedes levantar un edificio viendo a medias hello tú no puedes concluir hasta que no lo veas todo y nosotros muchas veces decidimos y concluimos completa el enunciado entonces Natanael se acerca cuestiona pero al verle hello pero al verle se supone que usted se hubiera alegrado pero al verle cambió su opinión todavía tú dudas no te enojes conmigo y acéptalo no lo has visto tú no estás de acuerdo con la visión tú no lo has visto no como usted se atreve a decir yo lo he visto yo llevo 30 años en el evangelio cuidado dije al principio con lo que ves porque puede ser que tú estés viendo una organización un ministerio un estilo una forma una idea vea lo que estoy diciendo ve por donde voy o sea nosotros queremos es que la timidez es que mi duda es que yo no me creo capaz de hablar no 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 es que la idea que tenemos de Dios está muy por debajo de lo que la Biblia nos dice ahora yo quiero hacer un ejercicio con usted y que usted piense unas ideas primera de ellas últimamente fui ministrado tan cerca como ayer volví a hacerlo por una canción que me invita a sentarme ahí y a ver las cosas desde otra perspectiva me explico cuando tú lees la Biblia y te dice que Dios deja las 99 y se va detrás de la perdida la mayoría de nosotros conoce esa historia ¿verdad que sí? y nos gozamos pero la mayoría el 99% de las veces no nos colocamos en el lugar de la perdida ahora si usted hiciera el ejercicio y usted pudiera reconocer que eso se escribió por usted su actitud cambia dejó a las 99 y me fue a buscar a mí el sentido de pertenencia comienza a cambiar no dije que no citara la Biblia la conoce conoce la historia algunos de ustedes la habrá predicado yo me habré gozado con su mensaje pero siempre decimos Dios va a buscar la perdida y la perdida es otro la perdida no la conozco no le tengo sentido pero cuando yo empiezo a entender que fue escrito por mí fue escrito por mí yo era la perdida ven y ve que fue por ti que lo escribió pruébame pruébenme cuestionen a Dios escuchen a su espíritu decirle fue por ti por cada uno de nosotros que escribió eso la palabra viva escribió algo diciendo fue por ti y lo escribió ahora conoce la historia del hijo pródigo si pastor el hijo pródigo se desapareció se confundió puso la mirada en el ministerio puso la mirada en la organización en la tecnología se perdió pero la biblia cuenta que volviendo en sí y eso está escrito entonces imagínese que usted se siente ahí cambie y en vez de pensar que Dios sale corriendo al encuentro con un pródigo salió a encontrarse con usted usted fue el que regresó y Dios corrió a abrazarlo ay yo no sé te regresaste a casa piensa que nadie lo celebró Dios corrió a tu encuentro quizás el hombre no lo celebró quizás yo no lo aplaudí pero Dios corrió a tu encuentro porque volviste una más de esto los ladrones te dejan en el suelo herido casi muerto lo religioso pasó por el lado lo sistemático pasó lo litúrgico pasó el adorador pasó todo el evangelio todo el mundo pasó por el lado pero la historia cuenta que llegó quien el buen samaritano usted alguna vez se ha puesto a pensar el sentido que cobra esa frase cuando une las dos historias no me diga que no no por lo menos hagamos una gesta Jesús que dos historias pastor la samaritana con el buen samaritano usted no había concluido el nombre o había logrado empatar los nombres o que piensa en el buen samaritano como una actitud cuando es cuando es que la samaritana cambia la actitud cuando se encuentra con Cristo el buen samaritano llega al escenario la única razón es que sea Cristo lo mismo que sucedió con la mujer entonces que es lo que quiero resaltar otro día le predico de eso no es hoy que es lo que quiero resaltar o cual es el punto no digas que a otro lo levantaron no digas que a otro le pagaron el mesón fue a ti fue a mí fue a mí que me vendieron vendaron las heridas fue a mí que me pusieron en la cabalgadura fue a mí alabado sea el Señor fue a ti fue a ti que te pagaron el mesón y le dijo volveré y pagaré la diferencia si alguna volveré por ti fue a ti ven y ve ven y ve iglesia renueve el espíritu de tu mente y acaba de entender lo que Dios está tratando contigo que cuando te sientas lo veas porque no importa si yo te fallo nadie te moverá de donde estás y no me refiero a organización no me refiero a iglesia templo a membresía me refiero a la verdad indiscutible de que cuando suene la trompeta la vamos a escuchar aquí no estamos para aumentar membresía aquí nos estamos preparando para ese evento la trompeta sonará y yo la quiero escuchar cuando la iglesia se cerró cuando la iglesia las voces decían que no se iba a volver a abrir que se dañaron los aires el techo que de repente xyz ya no estaba con nosotros a mí el azúcar se descontroló y yo quizás no he dicho esto no pensaba no pensaba que fuese hoy pero dos cosas más sucedieron y sencillamente yo tuve que esconderme en la presencia de Dios la otra cosa que sucedió es que aparentemente esos nervios que se desplomaron en mí me afectaron los oídos y yo fui a un médico a decirle que yo tenía un zumbido que apenas me dejaba dormir y esa cosa tengo diabetes que usted ya lo sabía no tiene cura y ahora le acompaña el señor tinitus y sabe por qué se lo estoy diciendo porque de alguna manera Dios te lleva a vivir y te hace agarrar de la palabra la enfermedad no es porque Dios se olvidó de mí la enfermedad llega porque Dios quiere que lo conozca y lo estoy diciendo porque yo les quiero enfatizar en esto continitus o sin tinitus Dios sabe el anhelo que tengo de escuchar esa voz de trompeta yo no sé si usted va a seguir poniendo peros para escucharle pero continitus o continitus yo quiero escuchar su voz porque mi Biblia dice que Dios habla mi Biblia lo dice y testimonio de aquellos maestros de la antigüedad dicen que él habla entonces yo digo señor he creído porque otro me dice ya es hora que crea porque tú me enseñas otra cosa interesante y ya hay paso a lo que sigue en ese mismo año esa ansiedad esos nervios me llevaron a romper no uno sino dos muelas de mi boca mire la tensión que podía haber en ese tiempo que yo tuve que ir dos veces de emergencia porque me las hacía triza los dientes no se rompen pero yo rompido y estoy pagando las consecuencias ahora poco a poco y para colmo uno de ellos no era mío lo había comprado y ahora lo voy a tener que volver a comprar así que rompí el que Dios me dio y rompí el que yo compré el médico decía que tú hiciste y yo sencillamente soportar aprendí que aprendiste pastor a que yo no estoy llamado a soportar yo estoy llamado a descansar ve ve que se ve a Dios a Dios se le puede ver amén decimos que estemos conscientes de Dios que estemos cierra la puerta usted ha escuchado eso y la película one room cuarto de guerra y todo el mundo quiere el cuarto de guerra y todo el mundo piensa mire antes de un cuarto de guerra cierre su mente de nada sirve un cuarto de guerra si cuando me cierre en el cuarto voy a estar pensando en la comida en la lavadera en la esto en aquello en lo otro en 20 problemas porque no es una puerta física son esos pensamientos que nos impiden ver a Dios hay que creer que Dios está con nosotros la Biblia lo dice mi padre y yo vendremos a hacer morada en donde en vosotros amén o no digo bien o estoy diciendo mal mi padre y yo haremos morada en vosotros pero también dice que él habita en medio de la alabanza de su pueblo que él esté en medio de nosotros entonces ay 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 aquí la zumbó señor dame la doble porción de elía y de allá arriba se rasca en la cabeza y dice pero si hace rato la tiene habito en ti y en medio de ti la doble porción dios dios está en ti está a tu lado doble porción entonces ay yo quiero la doble porción sin pedirse la dios no la dio pero tenemos que creerlo tenemos que creerlo bendito dios un texto más y un ejercicio y quiero que lo mire conmigo ese si quiero que lo busque apocalipsis capítulo 4 un texto más y voy a un ejercicio capítulo 4 mire el versículo 1 por favor dice después de esto que dice mire y aquí una puerta abierta en los cielos y que dice y la primera voz detenga 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 el mensaje la primera voz que yo le dije los sentidos se conectan se interconectan interlocking quiere decir que no quieras escuchar la primera la segunda si que si no has escuchado o sea propóngase escuchar la voz de Dios ahora para que cuando le digan sube acá y si cuando suene esa trompeta usted lo que hace reprender porque no estás acostumbrado a eso y si piensas como yo que es tinito ay yo me declaro sano el señor reprenda y no 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 es tinito es que se te está llamando sonó la trompeta se va a la iglesia esta mañana mientras estaban hablando yo salí un momento porque yo escuché el y aquello allá hizo uy o tembló o que pasó aquí y salgo y yo caramba no hay trueno y allá viene yo y me dice acaban de avisar que explosionó torres eso era esta mañana si todos sabíamos la noticia pero yo escuché el sonido yo sentí la vibración pero yo no pude identificarlo no pretendas que llegue el momento de identificar lo que no conoces no quieras engañarte a ti mismo y decirme el sonido de trompeta es el mismo siempre no es así la voz de Dios es la misma siempre cada vez que yo he querido decir que conozco a Dios Dios me dice ahora es que te vas a sorprender yo sabía la noticia así como sé que Cristo viene pero no pude reconocer el momento de la ejecutoria procura conocer procura ver procura escuchar para que no te sorprendas porque no predico que hay una segunda trompeta no hay un segundo rapto o te vas o te quedas ahora sigo porque ese no era el texto eso fue una gotita de saber y la primera voz que oí como de trompeta hablando dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta sabe porque lo utilizo para cerrar antes del ejercicio lo que puede hacer esta parte del mensaje porque Dios está diciendo ven y ve pero amado alguien que capte alguien que capte la primera vez los invitó a ver la casa de la tierra hello la primera vez le dijo vengan a ver donde moro aquí en la tierra y por cuanto demostraron el interés ahora le está diciendo sube acá y ve la otra sube acá y mira la que estoy preparando para ti Juan 14 voy pues a preparar morada para vosotros ven y ve mire que Dios espectacular yo sirvo que mientras estoy en la tierra me está diciendo conóceme conóceme ven 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 conóceme conóceme en la intimidad conóceme 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 y los que le estamos diciendo señores aquí y los que le estamos diciendo al Señor si si yo quiero conocerte y los que y los que están renovando el espíritu de su mente ahora le cierro con esta noticia que el espíritu me dio aquellos que le demostremos el interés aquí en la tierra escucharemos un día que nos dirán vente para que mires las del cielo pero que va pastor y que hay en el cielo que no hay aquí yo no sé si tú no entiendes o lo dejas de entender pero dice que al instante estaba en el espíritu y vio un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y lo describe y cuando leo la biblia sobre la descripción dice que allí no va a haber más lágrimas que allí no va a haber más tristeza que allí vamos a ser consolados que no va a haber necesidad de día ni de noche porque él alumbrará alabado sea Dios seremos sanados restaurados vivificados seremos completados mi actitud tiene que cambiar y le doy el exégesis del capítulo 4 otro día también pero léalo léalo para que su espíritu se alimente y usted diga caramba señor yo quiero llenarme de eso porque ahora mismo sabe lo que se está llenando la iglesia en la tierra de la riqueza humana a mí me entristece a ver degradado porque es una degradación de que pensemos que este evangelio sea para adquirir riqueza aquí en la tierra cuando la riqueza que Dios habla en la biblia es la del cielo y aquel que entonces de repente amado se llena de la del cielo como Dios da sobre abundante entonces Dios le da la de la tierra pero hay un orden pero hay una estructura y hay que verlo pero hoy estamos sirviendo a Dios de oído es que me dijeron y cuidado con lo que escucha yo nunca lo podré controlar pero le puedo advertir le puedo advertir porque no hay tal cosa como portales en el evangelio y por ahí hay predicadores famosos abriendo disque portales eso es brujería eso es ocultismo y tristemente cuando usted quiere con placer y quiere llenar templos usted cambia el mensaje y si yo le digo a usted los tres pasos del éxito usted se goza y usted me persigue pero yo no le voy a decir los tres pasos del éxito yo le voy a seguir diciendo ven y encuéntrate con Cristo el asunto es entre tú y Dios mi responsabilidad enseñarte tampoco le voy a decir que si usted no me sigue usted se pierde porque la Biblia es bien clara padre solo hay uno y está sentado en su trono yo no soy padre aquí de nadie más que mi de tres hijos y una que de alguna manera Dios me la añadió el día que se reconcilió con Dios los demás los quiero y los adoro y hay muchos que tienen una muy linda relación conmigo pero yo no soy padre de nadie yo soy el pastor y yo le enseño a usted a someterse al padre al que esté en los cielos hay mucha gente tocando de oído iglesia y los templos están llenos de gente con comezón escuchando barbaridades de las que Pablo dijo que en el postre de los tiempos habría gente amadora de sí mismo engañando ahora yo llegué al final de esto yo tengo un ejercicio que Dios me dio en la madrugada también de ayer pensaba dormir no pude dormir yo quiero tú eres el último con frío ni frío acabe y suéltate de ahí y llega aquí te voy a tener que poner a sudar tú has hecho este personaje por un momento párate acá arriba yo te quiero acá arriba por un momento tú vas a agarrar esto aquí y agárralo así así mismo fuerte que no se caiga que no te vean tampoco eres lindo para tu mamá y para tu esposa papi la biblia está llena de de palabra de evidencia que nos dice que Dios en un principio estaba tras ese velo escondido el tabernáculo y el templo que son sinónimos de lo que había en el cielo nos presentan que antes de lo que era la presencia de Dios había un velo y yo leí el texto para predicarles de lo que ocurrió con ese velo sin embargo permítame desarrollar un poco para que me entienda alguien antes de Cristo yo estoy en pecado y el pecado nubla mi entendimiento por ende no me interesa si hay un velo o no esto es velo suficiente para yo saber que Dios está ahí y la persona inconversa que no tiene a Cristo en su corazón esclava del pecado pues no entienda las cosas del evangelio a mi me entristece a veces tratar de hacerte elogía cuando lo que yo estoy llamado es a revelarle el amor de Cristo o no Heriberto al que está perdido es a hablarle de Juan 3 16 porque porque el pecado no lo hace entender yo no sé si aquí hoy hay un inconverso y no sé cuánto me habrá podido entender ahora la escritura dice que algo ocurrió que ocurrió cuando Cristo dijo en tus manos encomiendo mi espíritu esto se rompió y esto se quitó lo tiré no porque sea menos importante no te vayas tú te quedas ahí conmigo ahora lo más que de vez en cuando te puedo hacer es sentarte no es que esto a mí no me importe y a mí me guste permitir el pecado pero yo yo le he enseñado aquí de muchas maneras el que esté pecando todavía abogado tiene deje de justificarse y arrepiéntase porque mientras usted se esté justificando esto se convierte en un velo que no lo va a dejar ver a Dios y haya pasado lo que haya pasado no lo podrá testificar aunque desee porque no estás viendo a Dios abogado tiene si estás viendo pornografía si estás fornicando si te estás masturbando si estás mintiendo si estás murmurando lo tengo que decir no creo si bebes si fuma no importa cómo se llame abogado tiene porque de lo contrario estás ahí sentado y no ves te gozas en lo emocional ay que bonito estuvo el culto que lindo cantó fulano ay que bonito predicó perencejo a mí no me gusta el pastor porque él grita mucho por eso es que lo puedo tirar porque ya Dios resolvió el problema del pecado estamos claros ahora Dios está bregando con esto mi naturaleza humana y eso pone en escenario otra cosa suelta ese este ya fue roto no lo piqué porque las que usan me regañan pero la idea era de abajo para arriba de verdad que yo me las imaginaba las mayores de las hermanas la rompió la rompió se supone se supone ahora si quiero que te vean este se rompió este ya no es impedimento Dios abrió quiero que me conozcan mírenme se rompió el velo el lugar santísimo ya no está cerrado al mundo ahora está esto y cuando una iglesia no maneja esto esto se convierte en un velo y mientras la naturaleza humana esté gobernando en nosotros de nada sirve que se haya roto este porque tú tienes el tuyo y Dios lo sabe y Dios quiere manejar esto tu naturaleza humana mi naturaleza humana porque porque Dios dice que quiere que lo veamos ven y ve ven y ve ahora se supone y ya mismo lo vamos a ver se supone que lleguemos a que sabe lo que es eso la nueva criatura el vestido nuevo el real sacerdocio la nación santa estoy tratando de empatarle todos esos textos que a veces ustedes vienen y nos los disparan así separados tratando de decirle se supone que de la naturaleza este señor como que hoy me está dando candela este Dios me dice de aquí te llevo aquí el día que mi padre y yo entramos en tu corazón el día que te llené del Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo algo que la iglesia ha puesto a un lado ya no lloramos porque Dios nos llene ya no hay anhelo de hablar lengua ya no hay y no es que las lenguas sean la señal pero es parte de ella no seamos quisquillosos ya no danzamos como antes ahora cogemos el curso Dios me dice de aquí te voy a llevar aquí lo puedes creer ahora de repente y no los de repente de Dios a mi me gustan los de repente de Dios yo he predicado de ellos pero los de repente míos porque este hombre con el velo como que está flojito de brazo está flojito verdad hay que invitarlo para el gimnasio de repente metemos la religión y ¿qué es la religión? recoger recoger no te preocupes yo apunté por aquí es lo que el hombre establece como relación con lo sagrado lo divino o sea es la manera en que yo decido ahí sentado como servir a Dios y hay muchas personas que ven vienen y ven pero lo que ven es y me conformo con 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 dar el diezmo dar la ofrenda decir presente levantar la mano pero establecí mi sistema de adorar a Dios la religión la religión no es solamente el musulmán el católico este tío no 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 la religión está por ahí está por ahí ahora hay otro que se que se interpone la apariencia ese es el que no se ofenda no se ofenda que no vaya a decir que estoy hablando de alguien Jesús tengo esa fama ese es el que todo lo sabe ese es el que conoce los textos que los cita pero que sus palabras van bien separadas de los hechos la biblia los conoce de una manera en Isaías dice que esta gente de labios me alaba pero su corazón está lejos de mí eso es la apariencia esa es la apariencia para donde iba que no se nos olvide voy para aquí pero se interpuso y se interpuso la apariencia aspecto o parecer exterior de alguien o algo parece y no lo es hay unos sinónimos que me gustaron tiene aire tiene pinta oye pero como que tiene pinta tiene la fachada tiene la traza la forma la estampa se lo dejo ahí pero aparece otro más lo conoce ay si lo comparo que muchos se parecen pero sabe que este se ofende si lo comparan este usted lo compara con él pero si usted compara este con este se enoja no le habla lo reprende porque porque este establece de manera intransigente la condición tendencia o actitud de quien antepone a todo la aplicación estricta que tiene como ley si no es como me enseñaron no es si no es de esta manera Dios no está ese es el legalismo ahora vamos a pensar que siguió el trayecto que ninguno de estos tres está en su vida amén gloria a Dios pero ahí llega los hermanos de este este tiene hermanos esta naturaleza humana se presenta de muchas maneras son gemelos son clones uno de ellos Dios rompió el velo pero si tus hábitos te gobiernan el velo tuyo no te dejará ver a Dios no es que el predicador se quiera imponer no es que el pastor se quiera imponer es que hay una responsabilidad mía ante una invitación de Dios de verme y yo no puedo seguir permitiendo que mis hábitos me lo impidan definición modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes y originado por tendencias instintivas yo no yo no yo no puedo ir a la iglesia hasta que yo no haga esto yo no yo no y tenemos unos hábitos llamados las excepciones digo hay excepciones a las normas hay excepciones hay eventos que a veces nos impiden o se interponen en la comunión con el Señor pero no puede ser la norma un hábito no puede ser mi norma y entonces tenemos que como que reflexionar ¿sabe cómo le llaman los estudiosos los doctores? dicen que esta es la segunda naturaleza de nosotros o sea la naturaleza humana su primera capa o su primera pared de defensa son los hábitos son los hábitos que tenemos si usted sigue viendo Netflix hasta las dos de la mañana no pretenda levantarse temprano para ayunar si usted se levanta a las diez porque ese es su hábito porque usted tiene que dormir no me venga a decir que Dios lo entiende primero arrepiéntase si usted no puede ayunar porque necesita un café hace tiempo debió haberse arrepentido o sea hay unos hábitos que los que hay que bregar porque estoy diciendo que los hábitos son como un velo que no me deja ver a Dios cuando el velo que impedía que yo viera a Dios cuando lo que me impedía ver a Dios Dios lo quitó hermano gemelo ¿sabe que es eso? hay unas hay unos estilos de vida que son nuestros hábitos son muy suyos pero hay unos que los heredamos de la familia y de la comunidad de la vecindad del pueblo la cultura son las costumbres son las costumbres y eso es bien también eso también hace que nosotros no podamos ver a Dios porque están ahí y usted tiene que tener sumo cuidado gracias hermano que son una definición de diccionario expresiones gestos ceremonias ritos repetidos muchas veces que sirven de apoyo y seguridad a la vida humana y hay unas costumbres que usted y yo no transamos hay unas costumbres al igual que unos hábitos que no transamos y no nos acabamos de percatar que son tropiezos a la hora de escuchar a Dios decirnos ven y ve ven y ve no es que hasta que yo no haga esto no 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 hasta que no pase esto cuidado amado cuidado cuidado carácter lo bonito era que veía los nombres de cada una de esas palabras y veía el manto y tenía que decir pero señor lo puedo poner en una pizarra no en un manto y entonces él quiere ver y él no sabe que él no está ahí para ver préstamelo un segundo préstamelo préstamelo usted se imagina que yo venga a la iglesia y venga con este señor nada más y me siente ahí y allá el devocional encendido y yo con mi carácter le acabo diciéndole a los otros vea donde está Dios en esta iglesia yo no lo veo y el devocional allí muchacho danzando aleluya hablando el poder de Dios desciende y él eso era lo que el espíritu administraba como somos capaces de no acabar de ver que el problema no es esa timidez o ese menosprecio que tenemos de nosotros sino el solo hecho de no ver a Dios de sentarnos ahí y no ver a Dios por eso es el desánimo por eso es que nos dormimos porque sencillamente no vemos a Dios en vez de aprovechar la oportunidad de decirle Dios yo te quiero ver yo te quiero conocer yo quiero realmente saber quien tu eres pero yo no soy el que cargo esto carácter conjunto de rasgos cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona eso distingue a la persona mi carácter no debería de ser impedimento para ver a Dios amén amén la dije en medio del mensaje la actitud con que actitud vengo vengo con la actitud de recibir o hago igual mira mira a ver si logras ver el altar mira a ver pero mírate 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 completo mira tú ves el altar desde ahí a través de ese manto de ese velo no verdad que no ah está bien mira para el frente ahora ahí ves a alguien mira tu esposa te está tirando un beso lo ves no no lo ves ni yo tampoco porque tiene mascarilla la actitud manera de estar dispuesto a comportarse u obrar y se refiere a la personalidad de la persona ¿cómo estás dispuesto? si vienes a no ver definitivamente que no verás si tú vienes según esta definición si tú no estás dispuesto a ver no vas a ver si tú te sientas ahí encachorrado encachorrada alaba español 101 no vas a ver y créame amado si algo yo doy testimonio y no es que ponga la mano por nadie pero aquí se piensa en el devocional aquí se ora por un devocional aquí se meditan en las canciones aquí Dios dirige los mensajes pero si mi actitud es la de no pues no pues no ahora mira un hermano se la defino ahora actitud no es sinónimo de actitud es actitud y también se convierte en un obstáculo para ver a Dios sabes lo que significa la capacidad para operar competentemente la capacidad la capacidad de funcionar viene de la palabra apto está apto para eso está cualificado son cualidades es adecuado se refiere a un talento natural entonces entonces yo necesito la actitud de ver y la actitud de ser parte porque estamos diciendo que Dios está habitando en mi interior y en medio de nosotros Dios brega en lo individual y en lo colectivo si una iglesia se lo permite ven y ve yo quiero ver a Dios y cual es mi actitud pues hermano el que está dirigiendo dice hermano levante su mano hermano abre sus labios y cante hermano cierre sus ojos yo tengo que tener la actitud repito quiero que se grave una actitud de ver y la actitud de funcionar y de apoyar lo que está ocurriendo porque a fin de cuenta todos queremos ver a Dios y la Biblia me enseña que yo voy a ver a Dios en mi hermano y si yo hago mi parte Dios puede sanar a mi hermano y si yo hago mi parte se convierte el que está apartado o el que no le conoce o es sanado aquel que esté enfermo o libre el que esté endemoniado yo necesito una actitud pero si no quiero funcionar y si yo no me gozo porque usted se cree que le hemos dicho tantas veces gócese con lo que ocurrió esta familia gócese con esta familia gócese con esta otra familia ahora si usted está pensando ahí ¿por qué no hablan de mí? ¿sabes por qué no hablo de ti? porque no eres parte de la actitud de la casa no me estás permitiendo hablar de ti no es que yo no quiera es que tú has levantado tu velo y Cristo fue el ejemplo más grande porque Él rompió el de Él y si Cristo rompió el de Él porque yo no voy a romper el mío conocimiento que mucho yo sé más que nadie yo lo sé hacer mejor yo predico mejor yo canto mejor yo dirijo mejor cuidado la misma habilidad dice que el mucho conocimiento envanece bienaventurado el pobre de espíritu lo dije en el mensaje el conocimiento no puede limitar mi experiencia con el Señor mi conocimiento no puede interrumpir la visión que tengo de Dios usted no estudia para interrumpir sino para acercarse la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza cualidad y relación de las cosas información y habilidad que los seres humanos adquieren a través de sus capacidades mentales la capacidad de identificar observar y analizar los hechos y la información que le rodea amados si usted entiende lo que acabo de leer ejemplo si Dios se está moviendo en tal y equis familia y yo estoy creyendo que yo soy la perdida o yo soy el pródigo al que Dios salió a correr o yo soy el que está en el suelo lastimado y Dios se está haciendo conmigo pues yo tengo que entender que si lo hizo con aquella familia lo va a hacer conmigo y eso llevamos semanas queriendo meses diciéndole a una iglesia Dios está en medio de nosotros sanando alerta 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 porque quiere sanar a otro hay un Dios que está anunciando de la misma manera que su espíritu dice vengo en breve hay un Dios que está anunciando yo voy a cumplir hay un tiempo C que viene de camino ya no te quedarás en el A mucho menos en el B se acuerda el mensaje pero tu actitud y tu aptitud tiene que y no puedes permitir que eso ocurra habilidades no se preocupen quedan como veinte nada más habilidad se sabe que hay gente que cuando usted está conversando con ellos de todo pueden hablar todos lo saben los todólogos eso fue una moda que surgió aquí en Puerto Rico en la política y en los deportes todos los todólogos no importa el tema del momento ellos opinan es una habilidad pero vamos a hablar de la correcta definición capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad ejecutar hábilmente pericia ingenio arte maestría tu habilidad puede que tú sepas predicar mejor que este servidor o que cualquiera otro de los que tú has visto predicar aquí pero calma 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 no permitas que tu habilidad te interrumpa la visión de Dios no interrumpa el trato de Dios contigo puede que tú cantes mejor puede que tú toques mejor puede que tú hagas las cosas mejor que nadie pero calma tu tiempo llegará tu habilidad no te puede interrumpir porque tú estás llamado a ver a Dios donde estás pero si esto se mete en el medio entonces nunca vas a ver a Dios cuidado 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 este viene de los que tocan de oído conceptos deformados vienen ya con algo estructurado no si no es así no es conceptos deformados fulano no me dijeron que fulano no saluda fulano no saluda muchachos parece que chupa un limón todos los días y sabrá Dios si lo que está haciendo fulano es que es y tímido y no no puede saludar a nadie y está ya retraído esperando que alguien se acerque pero ya lo tienen con la marca de de logro de la iglesia conceptos deformados pregúntese porque los conceptos deformados no te dejan ver a Dios tampoco si Dios no es de la manera que yo digo no funciona yo en esa iglesia no trabajo porque ahí no reconocen porque ahí a mí me dijeron que ese pastor no 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 apoya yo no hago esto porque a mí me dijeron que en ese sitio y hay muchos me dijeron y hay muchos conceptos deformados e incluso vecino de este es este otro son hermanitos son ideas preconcebidas te hacen una idea y no dejas que Dios te la rompa es que ya me pasó una vez no quiero que me vuelva a pasar no no yo no yo no voy a permitir eso porque si lo permito si lo permito me vuelve a suceder ¿cómo defino? pues mira la palabra concepto se define como algo concebido formado en la mente formado de ideas o imágenes la idea representación mental de algo o alguien al que se llega tras observaciones parece que el hermano está molesto conmigo porque le pasé por el lado y no me saludó ¿sabe lo que hace el enemigo cuando usted tiene ese tipo de pensamiento en su corazón? le pone al hermano más despistado a que no lo salude ¿me expliqué o lo tengo que explicar mejor? cuidado yo dije que eran como 20 ya me quedan 10 complejo sube señor renuevale la fuerza a este hombre padre los complejos entre ellos la inferioridad nos creemos menos no tenemos escuelas no somos tan atrevidos ay no que pongan a fulano que ya lo hace mejor él lo hace mejor y yo he estado escuchando a Dios a través de los testimonios si te invitan ve si te mandan ve atrévete ven y ve ven y conoce los complejos son aparentes defectos físicos o psicológicos o cuando la cuando se subestima se subestima la capacidad quedándole resentida la autoestima y sintiéndose inferior a otros usted no sabe el coraje que a mí me dio cuando se me rompieron los dientes primero cuando me salen un ojo en la cara y la mitad del otro eso me esbarató y segundo porque ahora tengo que estar así como que disimulando y a veces se me olvida y le abro la boca bien grande a ustedes y ustedes me ven mellao y algunos disimulan y me ven bien y me dicen ay yo lo amo como quiera pero hay otros que dirán mira el pastor está mellao ay chico cuando el dentista me dijo no si esto te tomas de aquí un año y yo ay si yo creía que esto era aquí tipo yo creí que esto era como un alternador de carro Luis es fácil vas y compras uno en la tienda no me dijo no un año un año mellao sabe que estoy haciendo ejercicio ya mi esposa lo dijo la semana pasada lo hago por la diabetes los órganos empezaron a afectarse como parte de también lo que le expliqué de ese año de encierro ay cuando uno llega a esos sitios usted sabe para donde yo me voy verdad para la parte de los igualitos y siempre busco hacer ejercicio al lado de los que están un poquito peor que yo para yo sentirme bien y fui al médico el martes pasado y el médico me dijo tú como que subiste y yo después que me estoy absteniendo después que me estoy embaratando usted me dijo que estoy subiendo no así no complejo los complejos me llevan a este personaje ya estamos ahí me lleva a este personaje la inseguridad te sientas ahí no vas a ver a Dios si eres inseguro dificultad para escoger entre opciones para conseguir un objetivo determinado duda constante ante si lo que hemos dicho o hecho es aceptado aquí nadie me puede refutar que este es uno de los impedimentos más grandes que tenemos al participar en la iglesia yo no voy a poder quizás porque usted piensa otra cosa o tiene un concepto deformado de este servidor de que yo me sienta de esta manera tratando de saber si el mensaje que traigo es o no es de Dios el problema es que cuando uno le dice a Dios eme aquí algo ocurre cuando te paras aquí en el altar que te cambia y te transforma terminas y cuando terminas vuelves a hacer la misma persona pero mientras la inseguridad esté gobernándonos mientras la inseguridad esté en nuestro velo no vamos a poder ver a un Dios que nos capacita no puedes seguir permitiendo que la inseguridad te domine te venza porque tienes la responsabilidad de ver a un Dios que se muestra porque si Dios no se mostrara cuando suene la trompeta le vamos a decir señores que tú no te me mostraste pero Dios vino a decirte en esta mañana mi intención y deseo es que me conozcas quiero que me conozcas y rompí el velo se rompió el velo me puedes ver ahora no tienes excusa y la primera persona que lo vio se dio cuenta que soy Dios pero no me has visto porque antepones bajalas para descanse porque antepones tus velos tus mantos y es hora que lo rompa es hora que te sientes ahí comienzas a hablar con un Dios que te dice tú eras aquella por la que yo escribí el texto bíblico dejé a las noventa y nueve y salí por ti y si tú empiezas a hablar con Dios de esa manera tú te vas a identificar y decirle este Dios es un Dios que este no me está rechazando me está diciendo que me dejó a las noventa y nueve que son más importantes que yo por mí todo eso se cae todo eso se cae iglesia dígame si a la que se va por ahí perdida no le da miedo dígame si no nos da miedo no a mí no conmigo no cuenten conmigo a mí no conmigo no cuenten yo puedo respetar eso mi esposa utiliza una frase que nos enseñó la pastora hace mucho tiempo pero ella es la más que la menciona y dice yo te excuso pero te has preguntado si Dios te excusa el miedo iglesia el miedo a la opinión el miedo al que dirán el miedo no podemos seguir emoción básica que sentimos al percibir amenaza o sensación muy incómoda quien sabe si la emoción que estás sintiendo incómoda es Dios mismo para provocar que salgas de tu zona de confort amén mire ya se acabó este helado estoy terminando todas las que dije hasta ahora son muy son personales iba a utilizar algo que está mal hecho en el español muy 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 personales como decir en mi humilde opinión pero más sin embargo esas frases así que están mal dijías pero esta última envuelve a terceros este manto se levanta cuando hay cosas sin resolver con terceros los demás los levanté yo solo miedo inseguridad etcétera aptitud actitud habilidad hábito son los levanté yo pero aquí hay intervención de otros baja verón mire la definición del diccionario sentimiento maligno sentimiento maligno entre comillas decía dolor odio orgullo resentimiento ira venganza desprecio discriminación se la tengo que repetir para que se vea el significado de raíz de amargura dolor odio orgullo resentimiento ira venganza desprecio discriminación eso es todo eso junto y ya cerrando el paréntesis que se aferra en el corazón y llega hasta lo más profundo del alma con una raíz de amargura usted no ve a Dios y Dios puede levantarlo a usted de entre los muertos y usted no va a poder testificar puede que yo no sea el mejor recurso para hablarle puede que aquí falten muchas cosas por acomodar y mejorar pero aquí fue que Dios lo trajo y si Dios lo trajo a usted aquí es para que vea a Dios aquí y usted no puede seguir poniendo un velo para decir que usted no está viéndolo Dios quiere cuidado que voy a arrebatártelo Dios quiere hacer lo mismo para que se manifieste supone que la iba a dejar atrás no la dejé atrás por aquí la moví una para adelante aquí usted ve a Dios usted no va a ver a Dios ponlo en frente se lo va a ver de la otra víralo viértelo está usted reconocer hoy no consigo brinco hoy no conseguí muchos aménes hoy estaba más pausado que nunca y todavía me queda la santa cena Dios me vino a visitar porque lo que ha caído allá afuera es torrencial así que usted no podía irse de aquí como quiera inmediatamente alguien mira para ver si está lloviendo mira cómo es la gente rápido miraron usted decide Dios nos lleva de aquí aquí en un santiamén y ahí es que yo le dije a usted lo del pequeño ve Dios nos perdonó en un instante nos arrebató en un instante de Satanás para llevarnos de aquí aquí esperando que nosotros tomemos una decisión y ahí es que entramos a esos pequeños desiertos oscuros silenciosos pero de que ya está hecho está hecho amado porque yo dije que esta definición es Padre Hijo y Espíritu Santo viviendo en nosotros y yo espero que yo no tenga que predicarle de que en usted habita la plenitud de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo hay alguien que lo duda porque lo único que tienes que hacer es reconciliarte con el Señor hoy la nueva criatura esa persona ve a Dios termino cuando Pablo llegó a la isla de Malta hay una frase muy particular una frase que dice que cuando llegó los naturales lo recibieron con no mucha hospitalidad retiriéndose a que si fueron hospitalarios hospitalarios y prendieron un fuego y usted y usted conoce la historia dice que los naturales cuando vieron que del fuego se le prendió una serpiente y sabiendo que ellos habían naufragado dicen este hombre está huyéndole a la muerte y la justicia lo alcanzó y esperando que Pablo muriera Pablo no murió Pablo se acercó más al fuego y usted conoce ese mensaje pero la palabra natural nos tiene que decir mucho más adelante Pablo más adelante no ya Pablo en ese momento está en las postrimerías del ministerio sin embargo hablando del índice de la Biblia más al frente en el libro de Corintios Pablo enseña la palabra carnal la palabra espiritual y por ende podemos definir la palabra natural la persona espiritual es la que permanece apegada al espíritu la que construye su vida en el espíritu la palabra carnal es aquella que no que se aparta vuelve vuelve otra vez a las cosas de antes ¿por qué se cambia el término? porque una vez una vez conociendo las cosas del espíritu una vez conociendo las cosas del espíritu y te vuelves atrás tu vida cambia tan drásticamente que te envuelves tanto que se le llama Pablo lo llama carnal ahora natural es el que nunca ha conocido aquel que todavía no ha dado el paso de venir al Señor es aquel que todavía está que no sabe ni que hay un velo ¿se acuerda del velo? suelta eso y ponte el velo otra vez para él Dios está por allá muy lejos ese es el natural todavía no se ha enterado que el velo fue rasgado es más esa persona no se ha enterado que está aquí en pecado y a lo que voy es que el natural jamás va a ver a Dios y estoy terminando diciéndote el carnal dejó de ver a Dios pero los que están en el espíritu a eso Dios está invitando a que le vean a eso Dios les dice lo rompí para que me conozca lo rompí para que me conozca permítame orar por usted muchas gracias por lo menos de tan nítido en un próximo ejercicio cogemos al que se está riendo atrás para que también lo haga permítame orar iglesia Señor nos has dicho desde bien temprano desde el estudio que se dio desde el mensaje de la mañana que tú quieres honrarnos que tú quieres cumplir que tú quieres que te veamos en el devocional se enfatizó hay una invitación a verte y yo he tratado Señor con lo que me decías ayer en la madrugada de demostrar que nosotros mismos ponemos tropiezo algunos son sus hábitos sus costumbres sus actitudes su carácter su aptitud miedos inseguridades aún las raíces de amargura nos cuesta perdonar dejamos que el resentimiento nos invada y nos sentamos ahí pretendiendo saber manejarlo me desnudé una vez más me atreví a hablar para que se den cuenta Señor que no estamos exentos testifique que tú no me llamas a soportar tú me llamas a descansar en ti sin embargo Dios vuelve sobre el mismo tema nos resistimos Dios a verte a conocerte vas a entrar pensamos que se nos van a privar no sé tenemos tantos conceptos deformados de ti pensamos que nos vas a regañar si te fallamos que lo vamos a hacer mal que se van a burlar de nosotros que nos van a criticar cuántos complejos Señor no me dejan verte Señor y me atrevo a hablarle porque así me diriges en este momento aquel que te ha visto un poco porque piensa que con lo que ha visto ya tiene pero tú eres un Dios que sumas a diario mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos en lo que tú nos quieres dar nosotros vamos a pasar a la mesa pero Señor estoy esperando la misma sinceridad que yo tuve no sé tú eres el que sabes yo no conozco los corazones fui pausado para que se me entendiera para explicarme para cumplir mi responsabilidad como predicaba en ese momento en la madrugada aquí está la iglesia Dios yo sé que estás aquí esperando que te veamos permite la libertad de tu espíritu hoy hoy te entregamos esas actitudes hoy te entregamos Dios esa actitud que me impide ser parte de de lo que es el grupo lo que es la iglesia ese carácter hoy te entrego ese conocimiento hoy te entrego mis miedos mis inseguridades Señor hoy te entrego esa falta de perdón esa raíz de amargura ese resentimiento que tengo e incluso decido perdonar Señor el que me ha fallado no puedo seguir arrastrando bien has dicho pasemos la página no queremos caer en la religión no queremos caer en el legalismo mucho menos en la apariencia queremos experimentar lo que tú tienes servido para nosotros la naturaleza divina la nueva criatura vernos vestidos un hombre nuevo vernos llenos de tu espíritu experimentar el bautismo Dios y prepararnos para un día escuchar la trompeta perdónanos por las veces que levantamos ese muro esas barreras ese manto hoy te lo entregamos para que así como rompiste aquel manto que te separaba del mundo así rompa el de nosotros para acercarnos porque bien dice la escritura bienaventurados somos bienaventurados bendito ese que habita el abrigo del altísimo a la sombra del omnipotente bendito aquel señor que tiene acceso al lugar sagrado al lugar secreto donde el enemigo no tiene parte ni suerte ayúdanos Dios te queremos ver espíritu santo sopla y sirve esta mesa adicional que nos va a dar hoy bendice estos símbolos bendízalo Dios en el nombre poderoso de Jesús que nos va a dar